Le ha tocado, por calendario, arrancar con dos de los rivales más débiles que se ha visto en Copa Oro en este momento. Honduras muy disminuida y con una generación que no es buena de todas las que ha tenido. Y Haití, que en el ambiente de CONCACAFO, en el ambiente del fútbol mundial, está muy abajo, pero ha tenido problemas defensivos. Lo importante de esto es que ganó los dos partidos, pero vos escuchaste a Edson Álvarez, te decía Ochoa lo de la tranquilidad, nos repetís vos mismo que el ambiente es otro. ¿En qué el ambiente es otro? ¿Qué crees que ha cambiado con la llegada del Jimmy Lozano? Pero en lo interno, no solamente en lo deportivo, en lo interno. Los jugadores, ¿por qué están tan contentos o tan conformes? Y por qué, como decía vos, que parece Brasil lo que estás cubriendo y no México, que no hay ningún problema. Lo decía por la tranquilidad en lo que es cubrir a la selección mexicana. Porque a través de los años, ya sea en Copas del Mundo, en Copa América o lo que me digas, ha sido muy complicado. Por la presión o por estos momentos que se encierran, se convierte en una especie de búnker. Ahorita, de lo que puedes platicar con algunos jugadores que bajan al lobby, intercambias algunas palabras, se siente más relajado. O sea, es algo que se palpa. O sea, más allá de lo que han declarado, de la comodidad que se siente bajo este sistema y bajo estos planteamientos, es el aire que se respira literalmente, mi querido Álvaro. Y a mí me parece que no solamente es mérito de Jimmy y su cuerpo técnico, creo que también los jugadores, de lo que platiqué con ellos, fue cerrar filas. Después de ese partido contra Estados Unidos, quedaron muy golpeados en lo moral, en lo anímico, y ellos mismos dijeron, a ver, cerremos filas. Memo Chua tuvo que ver muchísimo en eso. Fue de los jugadores que más habló con el grupo y a darle vuelta a la página. Yo creo que el resto, después de que llega Jimmy para dirigir la Copa Oro, trabaja mucho lo mental, tienen un staff psicológico. Evidentemente, el cuerpo técnico que analiza justamente en video son de lo que me han dicho obsesivos en el video. Jaime no trabaja, o sea, trabaja desde la mañana hasta la noche viendo video. Se va a dormir con una idea de un once, amanece igual y con dos ideas. Entonces, así es como ha trabajado esta selección, pero es más lo que palpas, lo que te transmite el propio jugador. Antes que lo saludabas y era como de que, ¡ay! Como de que un poquito de estatua y te saludaba porque piensa que... Entonces, yo creo que eras tú, Rodo, ¿no? Yo creo que eras tú. Posiblemente. Yo creo que llegabas tú, ¿no? Posiblemente. No, ese es también, Rodo, creo que se mexicanizó. Hoy es otra cosa, ¿eh? Se mexicanizó el equipo, ¿no? Y no sé si valga la expresión, pero hacía falta algo así. Lo habíamos comentado mucho aquí en el entretiempo, Claudia, Álvaro, de que, pues, venimos del señor Osorio, que era impresentable, la verdad, aunque muchos dicen que trabaja bien. ¿Por qué impresentable? Luego el Tata, ¿no? Y luego Diego Coquita, que no duró mucho. Mal respeto para Osorio. Y estábamos pidiendo un técnico mexicano a gritos. Creo que el Rodo ya lo comentó en varias plataformas, de que no había este ambiente en la selección mexicana desde el Piojo Herrera. Y a veces, pues, te sientes más cómodo con tu gente, ¿no? El ambiente, las bromas, todo es igual. Representado. Y creo que también alguien dio un ejemplo, y también lo comentábamos en nuestro podcast de Sin Llorar, ningún equipo ha sido campeón del mundo con técnico extranjero. O sea, si tú ves los campeones del mundo, que nada más son ocho, todos han sido con técnicos locales. ¿Por qué no seguir nosotros con el nuestro, no? Entonces... Y en este caso, Jimmy Lozano sería el primero. No se llamaba Copa Oro en el 88. Empezó a llamarse así desde el 90. Pero sería el primero que la ganaría como jugador y como entrenador el Jimmy Lozano. O sea, ya le digo, no era Copa Oro cuando la jugó. Él jugó 55 minutos en la etapa de 1988. Creo que se llamaba Copa con Kaká o con Kaká Champions. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sería el primero de todos los que han participado como futbolistas y entrenadores en poder ganarla. Ahora, también no quiero caer en esto del nacionalismo y la bandera, así que yo por ahí tampoco me iría con bandera.